hola qué tal cómo están yo soy marta gracias por entrar a mi canal hoy les traigo un delicioso pan que o un pan de pancito no sé cómo lo quieras llamar de almendras esto es ideal para los que son alérgicos al gluten sabe riquísimo muy pocos ingredientes fácil aquí te dejo la lista de ingredientes para que tomes nota y lo prepares en casita aquí yo voy a moler las almendras hay que pelarlas primero yo las pongo en agua muy caliente y las limpio las dejo secar un poquito y después ya los llevo a moler yo estoy usando aquí mi procesador de alimentos lo puede hacer también en la licuadora debe quedarnos una textura así mira como gran como granulita algo así mira no no este debe quedar como harina porque ya ves que venden la harina de almendras bueno entonces por aquí ya estaba yo batiendo los huevos y se me olvidó que estaba grabando vaya que estaba yo grabando esta receta la empecé a batir estaba grabando y se me olvidó bueno empezamos a batir los cinco huevos cuando empiezan como espumar en agregas la azúcar y hay que batir hasta que esponje un poco no debe de estar totalmente esponjado pero sí que cambie de color que se vea como blancuzco y aquí yo a las almendras le estoy agregando la canela y la mezclo muy bien para irle agregando ya nada más la la almendra molido junto con la canela y lo vamos a ir envolviendo haciendo estos movimientos envolventes para ir mezclando que se vaya mezclando la almendra con el huevo agrego también la ralladura de limón yo estoy usando este amarillo pero también puedes usar el verde o incluso puedes agregar naranja ralladura de naranja eso es para para bajar un poco el sabor del huevo y queda riquísimo la almendra la vas a ir agregando poco a poco y la vas a ir mezclando así solamente con una espátula de forma envolvente y eso es todo a poco no es facilísimo estoy terminando aquí de agregar lo que me quedaba de almendra que se me dejó venir todo mira hay que hay que mezclar muy bien para que no se nos queden los grumos ahí los grumos así gruesotes porque la almendra pues como quedó como granito como granulito pues así se va a sentir pero queda riquísimo este este pancito si eres alérgico al gluten o o este celíaco este pan para ti es ideal bueno eso es todo así yo aquí tengo un refractario es 20 por 20 me parece enharinado y en mantecado lo meto al horno a 180 grados celsius 350 fahrenheit el horno yo lo dejé calentar como 15 minutos desde que empiezo a la elaboración del pan yo pongo el horno para que se para que esté bien caliente a la hora de meter el pancito y lo checo ya está mira 35 minutos exactamente duró en mi horno pero ya saben que cada horno es diferente bueno pues ya está listo yo lo dejé enfriar unos 20 minutos y ya lo vamos a partir queda súper rico aquí solamente si quieres le puedes espolvorear un poco de azúcar glass o azúcar flor que también algunos lo conocen así o pulverizada no sé cómo la conozcas queda riquísimo chicas y chicos yo se lo recomiendo está muy muy fácil de hacer cómprense sus almendras las ponen a remojar yo hice esto la remoje un día antes y un día antes las pele también y al otro día ya estaba listo para hacer mi pan bueno aquí estoy espolvoreando un poco de azúcar glass este es solamente para decorar un poquito y así es como queda mira no quedan nada dulces lo que me encantó gracias por estar aquí gracias por ver nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto